Hasta el día de hoy, yo te amé chiquitita, dice Hasta el día de hoy Yo te amé no lo niego Hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre tu juego Y este perdón de Dios Porque yo no puedo Tú mataste el amor Y ya no sigas llorando Fue por tu culpa, porque no valoraste Fue por tu culpa, porque siempre pensaste Que me ibas a ver Todo el tiempo a tus pies Se acabó, ya lo ves Fue por tu culpa, y ya no me interesa Fue por tu culpa y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Y ya no sigas llorando Fue por tu culpa, porque los brazos me están encerrando Hasta el día de hoy Yo siempre te amé no lo niego Hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre tu juego Y este perdón de Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor Tú mataste el amor Y ya no sigas chingando Tu corazón me están esperando Fue por tu culpa, porque no valoraste Fue por tu culpa, porque siempre pensaste Que me ibas a ver Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Se acabó, ya lo ves Fue por tu culpa, y ya no me interesa Fue por tu culpa, y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Y ya no sigas chingando Fue por tu culpa, y quedará en tu conciencia Fue por tu culpa, y quedará en tu conciencia Tengo que ya salta el amor Fue por tu culpa, y quedará en tu conciencia ¡Gracias por ver!